Música 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 Aquí estamos Buenas noches mis amigos Bienvenidos sean todos ustedes a este toque De queda de 9 a 10 de la noche Por supuesto por domingo Es el 1025 de Cable Vision Es el 1548 de Verizon Fallo Es el número 13 De Cable Max Aquí estamos Me acompaña la modelo número 1, vestida de rojo Caperucita roja, Karen Espinal Buenas noches mi gente Gracias Fausto por lo del rojo Por todo Mi lobo está trabajando Buenas noches mi gente Saludos para el lobo Como siempre por su sintonía Su compromiso como siempre es de 9 a 10 de la noche Ahora 9 y 2 de la noche Así que no se mueve de ahí hasta que sean las 10 No se puede mover ni en comerciales Señores Acabo de iniciar formalmente el fin de semana Así que prepárese desde su caché Pero usted puede salir después que pase la llave Oye, hoy con mucho contenido Noticias que tenemos que compartir con ustedes Porque para eso estamos Para eso Dios nos da la sabiduría Y nos da la inteligencia De poder penetrar a sus hogares A su bodega A sus empresas Donde quiera que haya una pantalla chica A las 9 Ahí está la llave TV Show Miren, le prendieron fuego Por cuatro partes Por cuatro lados A lo que es la Loma Miranda Parece como que se está cocinando Como dice Milagros Holguín Se está cocinando algo bien raro Empezó la guerra entre el padre Eugelio La población que se opone La población que defiende Los recursos naturales de nuestro país Un país sin recursos naturales No es país, mi gente Así es No es país Fíjense el ejemplo de Haití En Haití ni llueve Y cuando suele llover Entonces viene la tragedia Y ahora mismo hay una sequía También en la República Dominicana Vienen las inundaciones Porque las cosas de Dios son así Cuando llueve en Haití Entonces los ríos se desbordan Se desbordan Y caen sobre las casitas Las casuchas que están arriba Y a veces se toman hasta las ciudades Por eso hemos visto Muchas tragedias en Haití Porque allí no llueve prácticamente Allí lo que es los rubros Los plátanos, yuca, batatas Y ellos han deforestados La gran parte de Haití está deforestados Porque ellos han acabado con eso Con lo que es la naturaleza Ellos prácticamente No tienen siembra No viven de la siembra De la cosecha No pueden cosechar Arroz Es imposible Porque el arroz Necesita agua Nosotros somos un país Productores de arroz Tenemos una gran cantidad De provincias Que viven bajo la cosecha De arroz Año tras año Entonces La montaña Que conserva Lo que es La loma Miranda Es un pulmón De lo que es La foresta de Santiago Si la destruimos Si permitimos Que las grandes empresas Que no buscan más Que el oro Que se conserva El oro Que está sepultado ahí Entonces Si permitimos Que ellos desforesten Para sacar provecho Para otros países Como son Canadá Y otros países Entonces Nosotros estamos destruyendo Lo que es la República Dominicana Aparte En la República Dominicana Se va a perder mucho Muchísimo Y hay unos cuantos Antipatriotas Que se han dado a tarea Primero le encienden fuego A lo que es Constanza Ese valle del Cibao Que es un tremendo pulmón También para nosotros Entonces Ahora Le prenden fuego Por cuatro lugares Diferentes A lo que es Loma Miranda Se está buscando Que Que se desencanten Que lo que están protestando Para que no se dé Y lo que no me gusta Lo peor de este caso Señores Presten atención Si ustedes quieren Grábenselo Y envíenselo a él Porque yo digo Al pan pan Y al vino vino Lo peor de todo esto es Que Danilo Medina Permanece callado ¿Qué pasa con Danilo Medina El presidente Que no habla en torno Al proyecto Que Automáticamente Se ha firmado Y aprobado Bautiza Como Patrimonio cultural De la naturaleza Loma Miranda En la República Dominicana Entonces Necesitamos Que esa loma Sea intocable Es una campaña Que tenemos que hacer Que nuestra voz De acá De Estados Unidos De Europa Y de donde quiera Que existe Un dominicano Digamos No No a la desforestación De Loma Miranda No a la minera Porque hay muchos periodistas En la República Dominicana Que le han callado la boca Incluso Yo sigo la televisión Dominicana Por internet Veo muchos spots Publicitarios Aoficiando Lo que son estas mineras Entonces No Dígale que no Dígale que no Donde quiera Que haya un dominicano Tenemos que levantar La bandera negra Y decir No a la explotación De Loma Miranda Estamos de acuerdo Y los que no saben Donde está ubicada Está entre Monseñor Noel Y La Vega Si no me equivoco Así es Para los que no saben Donde está Loma Miranda Que vive cerca De Loma Miranda Claro por supuesto Es una belleza De montaña Siempre los cibaeños Nos preguntábamos Cuando yo era un ignorante Que no le daba Página para izquierda Para investigar Lo que es mi geografía La geografía de mi país Yo decía Pero cada vez que yo Paso por Bonao Llueve Ustedes no se han dado cuenta Los cibaeños Es muy difícil Que usted vaya Del Cibao A la capital Y pase por Bonao Y no esté cayendo Un aguacero Un diluvio O si nos están formando Ya las nubes cargadas Usted sabe por qué Llueve tanto en Bonao Por eso mismo Por la forestación Que hay Donde hay muchos árboles Llueve bastante Porque las nubes están ahí Y se cargan De ese alimento Que se llama forestación Tenemos que aprender A amar la forestación El programa de hoy Va dedicado Con mucho cariño Mucho amor Y por la simpatía Con el que me saludó Esta tarde Para Jorge Jorge Núñez Y su familia Dijo Voy a estar sentado Desde la nueve Esperando tu saludo Si no me saluda Yo te sigo viendo Porque me gusta el programa Pero cuando te vea Te dejaron la greña Y yo sé cuál Si se me están cayendo Y a mí también Jorge te queremos mucho Todo el equipo De la llave TV Show Te queremos La llave Una pausita Regresamos una vez Esta es la llave Llega la voz Cabroso Cabroso ¡Fueba! ¡Fueba! Oye usted Pero tú tienes ropa nueva Y lo último en tecnología Que mi mamá llena La ostación de Pia Álvarez Y mi mamá llena la ostación Hace dos meses Y todavía no le llega nada Pero dile a tu mamá Que la llena la ostación de Pia Álvarez Para que la ostación La llegue de una vez ¿A dónde vas? A decirle a mi mamá Que llena la ostación de Pia Álvarez En el Bronx Nadie como él Pia Álvarez Asociados Donde sus problemas de Incontax Son resueltos Llenando taxes Y asuntos de inmigración Pia Álvarez Asociados Sábado 30 de mayo 10 de la noche Robert Tree Hotel de Nueva New Jersey Se revienta a casa llena Con la mujer que canta con sentimiento Ella es ¿A ti te estoy vigilando? Miriam Cruz Canta para ti En el Día de las Madres Dominicanas Junto a K.P. Clan Bachatero Una noche para gozar y bailar De merengue y bachata Invita al desfile y festival Cultural Dominicano Del Condado de Eces Información y ventas Al 862-241-3765 Desde Nueva York Se encuentra el restaurante Caridad Ubicado en la 145 y Broadway Donde usted puede disfrutar Tanto de deliciosos platos dominicanos También como de una buenas atenciones Ahí en el Caridad 145 y Broadway En Manhattan, Nueva York El GT Latin Music presenta Su artista exclusiva Giselle Tavera La magia Ahora con su nuevo éxito Él Él es aquel con quien tanto soñaba Disponible en todas las tiendas digitales Para más información Conéctate con Giselle Tavera En la Academia de Modelaje Karen Espinal Los testimonios lo dicen todo La noto más refinada Más abierta Ella es más activa Ella ha cambiado su forma de ser Traerla aquí pues Yo creo que es una buena decisión Mía y de su madre Puesto que aquí le están dando Le están dando algunas pautas Para que ella pueda seguir adelante Me siento muy contento Aquí en la Academia Nos entregamos 100% A nuestras modelos Restaurantes Costambar Les ofrece la delicadeza alimenticia Como solo usted merece Con chef expertos en recetas nacionales E internacionales Tenemos un variado buffet Para que usted decida cada día El plato a su antojo Un servicio de primera Es lo que encontrarás Visitando los restaurantes Costambar La eficiencia de nuestro delivery Nos obliga a informarles Que si su pedido no llega calientito No lo pagues 366 East 18 Street Y 298 Market Street En Patterson, Nueva Jersey Teléfonos 973-742-2800 Y 973-225-0096 Costambar Restaurante El más auténtico sabor De la comida dominicana En el 3168-325-0096 En el 3168-325-0096 Y en el 3168-325-0096 Y en el 3168-325-0096 Está Zapitos Sport Bar & Grill Zapito es donde se come bien Con las recetas del chef Ricardo Cardona En Zapitos Sport Bar & Grill Se baila y se disfruta De un ambiente acogedor Las noches de los miércoles en Zapitos Son para cantar y gozar Ven a Zapitos y notará un ambiente familiar Lleno de sabor, confort y mucha diversión Zapitos, abierto desde las 11.30 de la mañana Los 7 días Vamos para Israel La tierra del Señor Jesús Que vio nacer y resucitar Nuestro Señor Jesús Acompañamos al Pastor Castor Castillo Del 20 al 30 de Octubre Reserva ahora con tiempo Llama ahora a los teléfonos que están en pantalla Ya lo sabes Llame ahora mismo Y ordene para su salud Para el bienestar de toda su familia Y para el buen comer Y con estilo Llame ahora mismo Megaeuro señores A los números que están ahí en pantalla Megaeuro es una de las pocas empresas En este país Que cuando tú le llamas Le da una presentación Invita a tus amistades Y nosotros te vamos a dar un regalo gratis Aparte las personas que llegan Nosotros les vamos a hacer una rifa Entre los presentes Y les vamos a cocinar cuatro comidas Sin grasa Sin sal Así es Vamos a aprovechar ahora mismo No tiene nada que perder Al contrario Tiene mucho que ganar Porque los regalos son completamente gratis Y sin compromiso Y cada una de las personas Que van a tu presentación Karen También le vamos a dar un regalo Cuando ellos organizan Pero tú te vas conmigo A la presentación Por supuesto que sí Es incluido Todo incluido Todo el paquete El paquete va todo incluido Nosotros vamos para presentarte el producto Cocinarte Para hacerte sentir bien Va a ser una tarde amena Divertida Agradable Con rifas Con cursos Pero aparte de eso Vamos a celebrar Es como una fiesta Señores Porque vamos a cocinar Sano y saludable Y por fin las mujeres Van a ver un hombre cocinando Que está difícil Ay, 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 ay Señores Llame, llame Ya DG Printing USA Somos el complemento Para que llegues más DG Printing USA Bonners Channel letters Carpas Luces LED Y RGB Todo tipo de printer Diseño gratis Visítanos en DG Printingusa.com DG Printingusa.com Gustavo Rosales Diseñador gráfico DG Printing USA 973-207-6679 669 Man Prosper Avenue En Newark 07104 DG Printing USA En el 602 Broadway Newark, New Jersey Está Marvella Lounge Nuestros platos nacionales E internacionales Nos convierten En ser los mejores En mariscos Con el más rápido Servicio a domicilio 973-484-5140 Al caer la noche Ay, ay, ay Buenas noches El mejor ambiente De amigos y cachenchanes Con la música De los mejores DJs Y artistas en vivo Con las más finas Atenciones de Nelson El Patrón En el 602 Broadway Newark, New Jersey Está Marvella En pantalla Starling Wow, el fenómeno de la salsa Starling, qué lindo Súbelo Sabes muy bien Sabroso Que tú estás Starling El fenómeno de la salsa De que tú Otra vez Bomba Yo no sabía Aquí estamos Aquí estamos En la llave TV show No, toque de queda De 9 a 10 de la noche Por supuesto Es por Dominican View 1025 Cablevision Es el 1025 Verizon Fire Es el 1548 Cable más Es el número 13 Miren Anoche Tengo queja de anoche Anoche hubo un problemito Un pequeño problema Con la transmisión Que no tuvo que haber nada Con nosotros acá En Nueva York Si no fue allá Prueba satelital Los técnicos Agradezco muchísimo A Lenín A Daniel A Jesús Porque se preocuparon Bastante Entonces el show Salió Dos horas Salió de De 10 Hablamos de que salió De 9 a Por Verizon Fire Salió de 9 a 11 Por Verizon Fire Y aquí En lo que nos siguen A través de Optimum Nos vieron Después de las 10 de la noche De 10 a 11 Exacto Pero no se perdieron nada No Y estaba muy lindo El programa de anoche Estaba espiritual Hermoso De verdad La gente llamando Pidiendo Yo quiero Y orando Yo quiero informar Que cuando ocurra esto Que no nos vean Porque haya cualquier problema Dios que sabe Ustedes mi gente Aunque usted sea adulto Y no comprenda mucho Lo que es las redes sociales La internet Entonces usted nos busque En la pantalla Se llama MyTV MyTV Canal24 Punto com Usted escribe a sí mismo MyTV MyTV TV Canal24 Punto com Repito Busque el app Y papel Para que lo anote Para cuando no se encuentre Nosotros estamos ahí Aunque no estemos en Optimum No estemos en Verizon Estamos ahí Si usted tiene uno de esos cables Por cualquier razón Cualquier problema Estamos en MyTV 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 Canal24 Punto com MyTV 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 Vuelve y lo repito El paso M de mamá Y de Y De Yonque De yoyo De yoyo T de tomate B de vaca Canal24 Punto com Ahí usted va a encontrar La página Nuestra Y ahí Nos va a ver En vivo La programación Complea Entré a la página Y está Bellísima Me encanta Si Ahí usted va a ver Fotos Información Donde también Nos pueden seguir A través de las redes sociales Que lo va a guiar Por ahí Y de verdad Que está muy bonito Me gustó Me encantó la página Así que visite La MyTV Canal24 Punto com Y como estamos trabajando Los ingenieros Están trabajando Con el Ustream Hoy No vamos a aparecer En vivo Para a partir de lunes Es una promesa nuestra A partir de lunes Estamos en vivo Que usted va a poder llamar Ahí está Pero ahí MyTV Canal24 Punto com Ahí usted encuentra La página nuestra Y Aparte de eso Usted se va A la llave TV Show Que dice ahí Programación La llave Y usted va a encontrar Todos los programas Todos los programas Y fotos también De los personajes Y todo el equipo Ahí están también Entré Para que usted ve Que está quedando la página Todavía estamos en construcción Pero ahí usted podrá ver Si no hubiera El programa de la noche Usted va a ver ahí Primera y segunda parte Como salieron de dos horas Y va a ver el programa de la noche Todos los programas Que usted quiera ver Ya usted no tiene necesidad De que Ah ponme a grabar No, no Usted se va a la página Entra ahí Entra programación La llave TV Show Y ahí usted va a encontrar Todos los programas Que usted quiera ver Y si quiere repetir También otra vez Los programas Que ya usted ha visto Aquí en televisión Bueno, entra ahí A la página también Se me olvidaba decir Que ahorita saludé A nuestro seguidor Fiel seguidor Me dijo Yo no me cuesto Hasta que no te vea Jorge Núñez Que también andaba Con su esposa Que lo acompañaba hoy Un saludo Un abrazo Fraternal de verdad Que si de todo el equipo De la llave TV Show Miren Hay que irse con el catedrático El segmento más esperado No, que preguntará el catedrático Yo pregunto Se llama Dale para allá Muy buena noche Mi gente De la llave TV Show Esta vez vamos a cuestionar Sobre uno marciano Que encontró ganas en Marte Y piensa situarlo En el mar O en el desierto Vamos a ver Que nos dice la gente Sobre eso La NASA consiguió Una especie nueva De marciano Y están pensando Traerlo al mar O al desierto ¿Dónde usted piensa Que es mejor colocarlo? Mejor que lo lleven Al desierto Bueno Si en el mar Dependen los submarinos Pero está bien Compartimos esa cosa En el desierto ¿Tú crees? Claro que sí ¿Qué es lo que más Te gusta de una marcianita? Lo tengo que ver ¿Cómo le gustan las marcianas? 60, 90, 60 ¿Usted mide una talla? Sí ¿Qué es lo que más Si después la marciana Te mete el chasopor? Yo lo estoy esperando Hace rato Eso depende Porque lo que hay aquí En la tierra Ahora mismo Lo que te trae Mucho chasopor Y esas cosas ¿Tú crees? Claro que sí Ya yo tengo Tren chasopor Ya yo tengo Tren chasopor ¿Tren marcianas? Sí No, allí no existe eso Hay más soltura Más democracia Porque la democracia Depende de la soltura económica Y un chasopor Ya es una dictadura Porque te triñe económicamente ¿Por qué no? ¿Cómo tú piensas Que saldrían los muchachitos? 12 Top Gris 5 Casi con los ojos grandísimos Tú sabes ¿Y qué significa eso Para los marcianos? Que lo que es Se pasó el catarantico Señora La gente es ignorante ¿Cómo van a responder Que descarga de marcianos? Pero la mayoría Ni les respondía De los marcianos Le hablaban de el chasopor ¿Por qué tiene que ver eso? ¿Qué? Miren Aquí está el profe Que ustedes Atención el bronze No me lo pueden dejar solo ¿Eh? Aquí tenemos los premios Famosos por internet Profe Préntenme ese afiche A ver si Miren Estos son los premios Famosos por internet Del profe Ahí va a estar Chanel Ahí va a estar Bad Dominican Bad Dominican ¿Quién es Bad Dominican? Bad Dominican Es un muchacho Que hace Muchos videitos buenos ¿Videos sabrosos? Sí sabrosito Sabrosito Ahí va a estar también Este muchacho Jalciel Jalciel Que es muy importante Son famosos por internet Tienen millones de seguidores Entonces a los millones de seguidores Que sepan que van a estar En Sal y Pimienta Sal y Pimienta En la fiesta En la actividad Es el viernes 22 de mayo Viernes 22 de mayo Estamos pidiendo Una colaboración De 25 dólares A la gente Para que se entretenga Pero Ahí en el Caridad Hay gratis Entradas En el Caridad En el Caridad En el Caridad La 145 y Broadway Amario Espinal Tiene la taquilla Gratis Hay muchos auspiciadores Que han comprado taquilla Para regalársela a ustedes Tienen que estar pendientes Que yo lo digo En la página De Cuernos Unidos Diario Digo Donde está la taquilla Gratis Ahí va a estar cantando También nuestra compañera Luz del Alba Está interesante Profe Dime Que puede uno esperar Cuando vaya a la fiesta Primeramente Es para hacer Un meeting Entre la gente Que tú ves en el internet Que te alegran Y si también Si tú le tienes odio O no de ellos Tú puedes ir también Allí a decirle Te odio Mi mujer me votó por ti Miren A mi gente adulta Que recuerden Lo que yo les dije La pasada semana Tenemos que salir De la casa Tenemos que ir A visitar Tenemos que ir A ver este tipo de eventos Este tipo de eventos Actualiza A uno que no sale De lo que está pasando En las redes sociales Chanel es una defensora De las mujeres Las mujeres La conocen El profe Es un defensor De los hombres Entonces ahí se va A un pleito Que hasta se van a arruinar Un pleito sano Entre Chanel y el profe No creo que sea sano Y también Si quieren Como ustedes quieren Alimentarse la pupila De la mujer Te va a tapar Dominicana Tiene un pecho así Grande Sin barrigo Un tigre Fisiculturista Un estripe Tigre así Grande Tenemos que apoyar Tenemos que apoyar Premios famosos Por internet ¿Va a haber alfombra roja? Va a haber una alfombra roja Y una verde Usted si se siente verde Vaya a ser para la verde Pero eso sí Las fotos van a estar bacanas Porque el bárbaro Va a estar ya tirando fotos Es de Bonchurbano Van a estar la gente De 7, 10, 7 noches Va a haber fotos Grande liga No se lo pierdan Y se va a gozar Y se va a gozar Se va a gozar Pausamos Y para allá Viernes 22 Ya lo saben No se lo pierdan La llave Una vaina bien Pero no confía en mujeres De cerveza 3% Ni en la que beben brugal Ni en la que beben cleren Ni en la que mata el tiempo Sentada en el content En el 602 Broadway New York New Jersey Está Marvella Lounge Nuestros platos nacionales E internacionales Nos convierten En ser los mejores En mariscos Con el más rápido Servicio a domicilio 973-484-5140 Al caer la noche Ay, ay, ay Caer la noche El mejor ambiente De amigos Y cachenchanes Con la música De los mejores DJs y artistas En vivo Con las más finas Atenciones de Nelson El Patrón En el 602 Broadway New Jersey Está Marvella Oye usted Pero tú tienes ropa nueva Y lo último en tecnología Que mi mamá Llenó la estación De Pia Álvarez Y mi mamá Llenó la estación Hace dos meses Y todavía no le llega nada Pero dile a tu mamá Que lo llenó De Pia Álvarez Para que la estación Le llegue de una vez ¿A dónde vas? A decirle a mi mamá Que llené la estación De Pia Álvarez En el Bronx Nadie como él Pia Álvarez Asociados Donde sus problemas De income tax Son resueltos Llenando taxes Y asuntos de inmigración Pia Álvarez Asociados En el 3168Y Trimón Avenue Está Zapitos Sport Bar and Grid Zapito es donde se come bien Con las recetas Del chef Ricardo Cardona En Zapitos Sport Bar and Grid Se baila y se disfruta De un ambiente acogedor Las noches de los miércoles En Zapitos Son para cantar Y gozar Ven a Zapitos Y notará un ambiente familiar Lleno de sabor Confort Y mucha diversión Zapitos Abierto desde las 11.30 de la mañana Los 7 días El GT Latin Music presenta Su artista exclusiva Giselle Tavera La magia Ahora con su nuevo éxito El Disponible en todas las tiendas digitales Para más información Conéctate con GiselleTavera.com Llame ahora mismo Y ordene para su salud Para el bienestar De toda su familia Y para el buen comer Y con estilo Llame ahora mismo Megaeuro señores A los números que están ahí en pantalla Megaeuro es una de las pocas empresas En este país Que cuando tú le llamas Le da una presentación Invita a tus amistades Y nosotros te vamos a dar un regalo gratis Aparte Las personas que llegan Nosotros les vamos a hacer una rifa Entre los presentes Y le vamos a cocinar Cuatro comidas sin grasa Y que así tengo amigas Así es Vamos a aprovechar ahora mismo No tiene nada que perder Al contrario Tiene mucho que ganar Porque los regalos son completamente gratis Y sin compromiso Y cada una de las personas Que van a tu presentación Karen También le vamos a dar un regalo Cuando ellos organizan Pero tú te vas conmigo Por supuesto que sí Es incluido Todo incluido Hasta con Rolando señores Todo el paquete ¿Qué te puede esperar? Así es El paquete va todo incluido Nosotros vamos para presentarte el producto Cocinarte Para hacerte sentir bien Va a ser una tarde amena Divertida Agradable Con rifas Con cursos Pero aparte de eso Vamos a celebrar Es como una fiesta señores Porque vamos a cocinar Sano y saludable Y por fin las mujeres Van a ver un hombre cocinando Que es tan difícil Ay, 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 ay Señores Llame, llame Ya Restaurantes Costambar Les ofrece la delicadeza alimenticia Como solo usted merece Con chef expertos En recetas nacionales E internacionales Tenemos un variado bufet Para que usted decida cada día El plato a su antojo Un servicio de primera Es lo que encontrarás Visitando los restaurantes Costambar La eficiencia de nuestro delivery Nos obliga a informarles Que si su pedido no llega calientito No lo pagues 366 East 18 Street Y 298 Market Street En Patterson, Nueva Jersey Teléfonos 973-742-2800 Y 973-225-0096 Costambar Restaurante El más auténtico sabor De la comida dominicana DG Printing USA Somos el complemento Para que llegues más DG Printing USA Bonners, Channel Letters Carpas, Luces LED y RGB Todo tipo de printer Diseño gratis Visítanos en DGPrintingusa.com DGPrintingusa.com Gustavo Rosales Diseñador gráfico DG Printing USA 973-207-6679 669 Man Prosper Avenue En Newark 07104 DG Printing USA Gaya Gaya Miren Yo quiero Yo quiero que los hombres Me presten atención A lo que yo voy a decir Por más que usted vea La empresa Donde usted labora Donde usted está trabajando tambaleando, en una tormenta, es como una yola en una tormenta, no se lanza hermano, sigue estable, sigue estable, porque a veces los patrones ven el hombre fiel que se quedó ahí a pesar de los temblores de la empresa y los déficits, entonces si usted se queda ahí, usted va a ser bien valuado, y su gesto de jefe, aquí estamos, aquí estamos, eso vale mucho. Tengo un amigo que recientemente, me voy a reservar su nombre, perdió el trabajo, porque él vio que estaba tambaleando la empresa, la empresa tuvo un tambaleo, un simple tambaleo, y él se fue, se tiró a la borda, se ahogó prácticamente, digo yo, ahora está sin trabajo, la empresa es una de las más prósperas de Nueva York, de Brooklyn, un restaurante, de lo más full de gente, a veces usted ve la cosa y usted piensa, no, no, quédese ahí, consejo sano a los hombres que nos están mirando, para que mantenga su familia y mantenga su empresa alegre y su patrón alegre, de acuerdo, vamos con la noticia, noticia interesante que tenemos que compartir hoy. Suéltame la primera, Diana, miren, dice Manuel, cambia de opinión y le niega la revancha a Paquiao, dice, es un mal perdedor y un cobarde, wow, la cosa se está poniendo bien en serio, y ya si me gustaría, yo dije, no vuelvo a perder mi tiempo con ver una carrera, digo, perdón, una pelea, fue una carrera, fue una competencia, como la de Félix Sánchez, Manuel de corriendo y Paquiao para adelante, entonces yo quiero que cojan pique para ver si se da una pelea real, y que de una revancha a Paquiao, el que se cansó ahí fue Paquiao, yo me atrevo a apostar, me atrevo a apostar, que de ahí a ahí, sin correr, pam, pam, trompa, trompa, en una Paquiao lo va a tumbar, lo va a noquear, en una, si se deja dar, si, lo que pasa es que Manuel es un peleador de calle, sabe, pam, 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 y se va, tira dos trompa y se manda, pero es que no se cansa, el otro ya se cansó, y cuando le vieron a Dayana, noquear, no, Paquiao no se cansó nunca, Karen, Paquiao fue la parada, pero se cansó más el otro, desde el primer round fue para adelante y para adelante, nunca para atrás, pero que se cansó de tanto darle la mano, porque digan, se cansó de correr atrás del otro, se cansó, pero eso no fue una pelea real, yo creo que era una pelea real, con pique, que tengan pique los dos, y que se ven, dicen duro los dos, porque si es uno solo, no es que no es fácil, pónganse los guantes ustedes, para que ustedes vean, no es fácil, yo si doy duro, yo si, pónganse los guantes, amable, amable, mire Karen, por favor, ese hombre me va y se manda corriendo, a mi me pueden pagar, a como el minuto, me pueden decir, te voy a dar 10 mil dólares por minuto, yo no lo voy a dar un minuto, usted no ve estos frases que yo tengo aquí, eso es comiendo con fle, por ejemplo, ahora quizás, quizás yo pueda durar un minuto, si es como paqueado, si mi abuela se manda, yo no lo voy a quedar traído así, ven tú, ven tú, o yo no voy a cansar traído de ti, y si viene, entonces nos bajamos, y la trompada, pam, 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 qué bueno, suéltame la otra, que se me dio calor de correr, miren la mujer que tiene la lengua más larga del mundo, miren, 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 miren la moriqueta que es esa mujer, guau, pero, ¿eh? Mira, se va a sacar un ojo, con la lengua, miren, miren, esa es lo que se llama, una verdadera lengua larga. ¿Y cómo esa mujer no se ahoga con una cosa así? Eh, lengua larga, usted una lengua larga, no, el marido tiene la mano çiquita, Es el esposo Lengua larga Pero mira como se limpio ya la nariz Y mira se mide la lengua Mira cuanto mide Cuatro pulgadas De los labios hacia afuera De los labios hacia afuera Es una lengua A mi me da miedo esa mujer A lo buena A mi me gusta lo de ella Ella anda para caminar con el palo Con el batón Pero cuando está bailando suerte el batón Yo no la contraté a usted para la academia Y nunca se apareció a la clase Y la niña es allá esperándola Ay mija lo que pasa es que Ciro Se bebió una pastillita Y que para celebrar el día de la madre Y era para dormir Y se durmió Ya está despedida Eso le pasó a un amigo mío Se llama el profe ¿Qué pasó? Ay se se duerme Donde quiera se duerme No Donde quiera se duerme Ay que trabajamos Oye editando la novela en mi casa Y yo creyendo que él está viendo Y cuando Digo profe ¿tú estás viendo esto? Por eso yo dejé de salir con él Por eso porque se vuelve Mire aquí anda la mujer de él ¿Cómo usted salía con él? Dice Cruz Mary IFA Usted que está tan cansado el pobre ¿Y tú eres cansado? ¿Qué pasa? No me falta respeto Mira tú sabes que Tú pecas Yo peco Sí tú pecas Sí en el mar Tú sabes que Que yo peco también Usted peca en el mundo No no yo peco Yo peco Tú sabes que Andando como fracasado Pero este peca que usted se va a salir de la cama Andando como fracasado A ver Mire voy Tú sabes que yo peco ¿Qué peca? Yo voy al mal a pecar ¿Y que usted peca? Dele al frente de la cámara Sí bueno Ahora le ¿En qué cámara estoy mi hijo? En la 3 La 3 Sí Bueno pues tú sabes que yo peco Y siempre que yo peco Yo vengo con mucho pecado Ajá Porque yo tengo mi truco ¿Cómo te peca? Bueno Cuando Ciro está durmiendo para el lado derecho Yo tiro la carne para el lado derecho Cuando Ciro está durmiendo para el lado izquierdo Yo tiro la carne para el lado izquierdo Entonces los tígeres me preguntaron Y cuando Ciro está despierto Ese día no peco Pero usted tiene un pecado muerto ahí Porque a mí me está cediendo pecado Usted tiene un pecado muerto Lo que pasa es que Usted se va a salir de la cama A que ese ahí Ella está mayor Tú sabes que Esa señora me recuerda A estas mujeres que van para Dominicana Que van en sillas de ruedas Para que la saquen adelante Y se paran a bailar Una doña que yo la ayudé Y tocó la maleta Y cuando salimos afuera Bebiendo cerveza y volando bachata Y muchas gracias Se para caminando Pero ven Pámonos la musiquita Mira Mira Pero venga acá No falta de respeto Te llamo a Susmeri 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 Fauto tú dijiste que yo me duermo en la cinta aparte Baja Fauto Fauto dijo que yo me duermo en la cinta aparte Pero si yo veo un tipo que está bueno Al lado de mi mujer en cualquier sitio Yo no me duermo Emilia así que me puedo mover Yo me duermo en tu casa Que yo sé que esto era un hombre serio Más te vale Mira muchachos Yo quiero bailarte ¿Cómo? ¿En el tubo? ¿En el tubo? ¿En ese tubo? Suelta el tubo Ayúdame morena Ayúdame En mi país es lo que se llama una vieja vagabunda ¿Tú sabías que él es un hombre casado? Tú sabes que fui yo Yo fui tu comadrona Ajá Sí, yo fui tu comadrona Yo te conozco muy bien, oíste Yo te conozco, pajarito Tú lo viste llegar al mundo Las comadronas en el pueblo son las más habladores Se saben todos los cuentos Sí Y todos los chismes Y el buchito de quién es este De quién no es este De quién es Yo sabía por cuando le cortaba el anguligo Yo sabía por la medida de quién era el papá Yo conocía a todos los hombres de ese barrio Ay, mi hija Ay, mi hija Mira, aprenda con usted, mire Cosas Vigiprinting USA Somos el complemento para que llegues más Vigiprinting USA Moners, Channel Letter, Gaffas Luces LED y RGB Todo tipo de printer Diseño gratis Visítanos en dgprintingusa.com Dgprintingusa.com Gustavo Rosales Diseñador gráfico Dg Printing USA 973-207-6679 669 Man Prosper Avenue En Newark 07104 Dg Printing USA En el 602 Brother En el 602 Broadway Newark New Ireland Newark New Jersey de Nelson, el patrón en el 602 Brodwell New Jersey está Marbella en el 3168 y Trimón Avenue del Rouse está Zapitos Sport Bar and Grid, Zapito es donde se come bien con las recetas del chef Ricardo Cardona en Zapitos Sport Bar and Grid se baila y se disfruta de un ambiente acogedor, las noches de los miércoles en Zapitos son para cantar y gozar ven a Zapitos y notarán un ambiente familiar lleno de sabor, confort y mucha diversión, Zapitos abiertos desde las 11.30 de la mañana, los 7 días ¡Sabroso! ¡Miren! Vámonos con lo que es la problemática de hoy día en nuestra República Dominicana señores, yo estoy muy preocupado y yo quiero que usted contagiar a ustedes de esta preocupación mía si amamos la patria tenemos que estar preocupados miren lo que está ocurriendo con Loma Miranda por cuatro costados le prendieron le prendieron prendieron diferentes lugares lo que es Loma Miranda fueron provocados fueron provocados por manos humanas ahí se está jugando una pelota muy caliente muy caliente y hay sectores que quieren explotar eso y hay otros que están defendiendo como el padre Rogelio que yo digo que tiene dos testículos que parecen del tamaño de una pelota de baroncesto ¿eh? porque enfrentarse a sectores poderosos y peligrosos y peligrosos no es fácil en mi país entonces yo quiero que ustedes se unan al reclamo que estamos haciendo yo apoyo al padre Rogelio yo apoyo a Loma Miranda eso tiene que permanecer como patrimonio cultural y ecológico de nuestro país ¿eh? vamos a ver el video de la entrevista del padre Rogelio que nos enviara nuestro compañero y amigo Víctor de la Cruz Víctor Toribio suelta pero esos pequeños fuegos esos pequeños fuegos esos pequeños fuegos fueron aplacados por la población pero ayer la gente fue con el tratanico usaron una estrategia de quemar la loma en cuatro lugares diferentes para distraer la población distraerla nosotros mientras ellos subían sus aparatos es decir tractores retrocavadoras y greras ¿para qué? para ellos abrir unas trochas pero unas trochas que protegen solamente su campamento allá arriba y las trochas están abiertas todas donde ellos van a abrir las calles que han hecho estudios ambientales unos estudios ambientales para que por ahí mismo abriendo su trocha para luego tener todo fácil para comenzar el proceso de explotación pero lo lamentable de todo esto del caso de todo esto es con incomplicidad con medio ambiente porque allá hay un coronel y guardias que están en ese caso protegiendo esos aparatos y protegiendo a la gente del medio ambiente no están apagando ningún fuego únicamente pues por lo tanto y hoy lo extraño de acá es que hay una sentencia del tribunal constitucional bien esas son las declaraciones del padre Eugenio Cruz gracias a Víctor Toribio de Teleantillas que nos envió las imágenes gracias yo le doy gracias a papá Dios porque tengo tantos periodistas y camarógrafos que desde allá colaboran con nosotros y cualquier pedido que nosotros le hacemos vete a matar el sitio investigame esto ahí estamos vamos a ver un poquito Alex de por favor de lo que es la belleza de Loma Miranda cuando en el balneario las imágenes que nos enviaran para que la gente vea miren ahí estamos viendo parte de lo que es Loma Miranda de la protesta y la protesta de hoy la protesta de hoy eso es allá en el balneario de Loma Miranda la gente allá hay un campamento que es dirigido por el padre Eugenio Cruz en defensa en vigilia de que no ocurra nada con Loma Miranda hay un video Diana también tú no lo descargate la gente bañada en el río y eso pónganse para ustedes ustedes no están en esto bien suéltame el teléfono suéltame el teléfono yo quiero que la gente se una al reclamo y eleve su voz juntos a nosotros de que hay que preservar ante todo hay que preservar claro y si yo tuviera potestad yo dijera todo el que está en favor de que explote Loma Miranda pónganmelo en un saco ahí yo no lo mato porque yo estoy en contra de matar de asesinar pero si con un fuerte bien fuerte eso de la vaca que le damos a la vaca le doy su sazón lo sazono como antes 10 latigazos a cada uno creo que Danilo como presidente de verdad que tiene que alzarse y que tiene que salir y que tiene que hablar y aclarar y ver si para eso de una vez que no siga callado que no siga en silencio el presidente que hable que hable que hable hola buenas buenas noches señor Fausto gracias que nos hable de donde le habla Diego Genao de Yesicire hola Diego como estas bien gracias a Dios Fausto a tus órdenes Diego Fausto es muy buena la intervención y los análisis que usted está haciendo debemos de todo unirnos aquí en el exterior para defender esa loma que es el pulmón de Cibau y el país entrar no podemos dejar que esa loma la exploten preferiría lo mejor que cogemos la salma y nos vamos allá no queremos eso pero tenemos que deber de esa loma con lo que sea eso es el pulmón de nuestro país y debemos de unirnos con conciencia apoyar a ese padre Rogelio apoyar a todo el mundo para que esa loma Miranda no la estén explotando y eso fue lo que están mandando eso sale de un partido político que quieren que esa loma la explote porque cogeron dinero la regalaron la loma a esa compañía gracias Fausto gracias a ti Diego Genao de Yesicire debería de haber más gente ahí en la protesta hay poca gente las entidades de aquí de Nueva York las entidades por favor vamos a organizar una marcha grande con bandera negra como en símbolo de luto que estamos de luto para evitar mire ustedes no saben lo que nosotros y nuestros nietos y tetranietos van a sufrir en el país un país seco sin árboles las consecuencias son a nuestros a los que nos van a seguir las generaciones que van a continuar las que van a sufrir nosotros estamos bien tenemos río todavía ríos y agroyos que salen de sal que nacen en esa loma buenas noches buenas noches ¿quién nos habla y de dónde? se habla la petina Paudo tengo para decirte el presidente no puede con la delincuencia menos va a poder pararlo para mirar es verdad pero él tiene que hablar él tiene que hablar es el primer mandatario él tiene que hablar sí es cierto él tiene que pronunciarse en contra de las pretensiones de multimillonarios que quieren explotar el oro de nuestro país Danilo Medina tiene que hablar si no le vamos a dar un voto de castigo y vamos a votar por Juan Chechere que está en la oposición por cualquiera por cualquiera y tiene que salir más gente a las calles también a colaborar con esa protesta que es a favor de nuestro país Danilo tiene que hacer lo que nunca se ha hecho como dijo Diego es el pulmón del Cibao y terminar con la delincuencia terminar con esa rastrería que tienen no y el favoritismo también que mucho tiene que ver con eso saludos buenas noches buenas sí con quién y de dónde su auto sí te escuchamos quién nos habla me habla Carlos desde el ING me escucha adelante Carlos yo no estoy en el aire sí le escuchamos estás en el aire Carlos sí buenas noches Fausto ¿cómo te está? muy bien aquí ya va a estar Estrella tu amigo desde el ING oh Estrella ¿cómo tú estás hermano? yo te voy a decir yo yo te voy a decir Fausto que tú todas todas esas conversaciones todas esas conversaciones él no está escuchando por la televisión Carlos tienen que escucharme por el teléfono olvídate del televisor baja el televisor por favor las conversaciones que tú oyes que te hablan acerca de Loma Miranza ya debían dejar de hacerse porque hay un tribunal que falló en contra de la exploración y sin embargo bueno Carlos tiene que aprender que cuando va a llamar cualquiera persona que vaya a llamar para salir en vivo tiene que bajar el volumen de su televisor a todos van dos veces que ocurre ese camarazo vamos a ponernos para esto dejen el teléfono y vamos a ponernos para eso que no me gustan esos camarazos en el aire estamos claros por favor no me hagan parar de aquí e irme para casa miren tenemos que aprender a llamar por teléfono por favor si usted va a llamar en vivo baja el televisor y escúcheme por el teléfono toda la noche lo digo toda la noche lo digo y usted va a ver que se va a escuchar una voz fluida y nos vamos a entender si usted baja le pone mute al televisor y hable conmigo por el teléfono por favor hola buenas buenas noches que nos habla y de donde Ana de la Cruz de García hola Ana de la Cruz como esta yo estoy muy bien muy bien y también estoy indignada así es no puede ser en la República Dominicana ya los ríos se han secado no hay agua casi en ninguna provincia y en la capital no lo diga como puede ser que el presidente todavía no ha dicho nada a favor de que la Loma Miranda no se explote el presidente está callado el pueblo tiene que cobrarle eso lamentablemente el presidente no sirve para seguir representándonos a nosotros los dominicanos lamentablemente lo siento soy San Juan era igual que él gracias Ana de la Cruz no podemos generalizar porque en muchos aspectos de verdad que ha marcado una diferencia como presidente y mandatario de nuestro país pero hay ciertos sectores también que quizás no pero él tiene que salir y hablar lo que es Loma Miranda lo que es el no al lugar que no se siga cometiendo otra vez yo estoy de acuerdo con lo que tú dices el presidente ha marcado diferencia en otros aspectos pero si el presidente no me frena a esto el presidente no sirve para yo votar por él otra vez hay que exigir y el pueblo no puede votar por él otra vez una rastrería del presidente y de los que quieren explotar a Loma Miranda tenemos que pantalonarnos lo que dijo Diego Genao si no nos ponemos los pantalones entonces nosotros no servimos un partido que supuestamente su eloga es servir al partido para servir al pueblo no están sirviendo para ninguno el presidente se quedó mudo con lo que dijo Quirino de Leonel Fernández y está mudo con Loma Miranda así no vamos a hablar claro el favoritismo vamos a hablar claro dejemos de vagabundería o habla o no voto por él el 16 de mayo no voto por él ni yo ni mi familia que se sepa rastrería porque nos van a acabar con el paisito los pocos que nos quedan nos van a acabar hola buenas hola buenas si que nos hable de donde de bron oye Fauto lo que tu lo que tu dijiste anterior este cogió eh salvador el amigo ajá y el detective el detective de aquí de los Estados Unidos fue y dijo todas las cosas de Leonel que es un hombre es un hombre narcotráfico y no es hay 70 de partido que son generales coronales y policías y guardias para que lo sepas y ahora te voy a decir me p***o un primo hace entre días por quitarle eh la pistola a él que eso fue en el parque de Leonel Jiménez en Santiago si yo vi la entrevista que le hiciera yo vi la entrevista que le hiciera a salvador guiño y al detective muy buena entrevista pero el presidente sigue mudo y el presidente se supone que es el número uno de la nación y es un problema que por su investidura merece respeto y que lo escuchemos así es es decir no somos ciegos no somos locos los dominicanos y estamos lejos de nuestra patria pero seguimos pendientes de lo que está pasando y el pueblo como soberano necesita una respuesta y para aquellos atención aquellos que desconocen y no lo saben desde aquí se decide quien gana o no en la república dominicana desde aquí se decide quien gana o no en la república dominicana hola buenas si buenas de New Jersey New Jersey adelante quien nos habla me habla Felipe Reyes yo soy de Michis provincia de Ceibo y es una pena que nuestro país lo atende diciendo gente que no tienen sangre en las venas solamente lo que preocupan es servir y no servir al país si lamentablemente es así yo quienes me siguen a mi ya tenemos un año y tengo seguidores que me siguen diario saben que yo en principio hablé muy bien del presidente y que me gusta lo que estaba haciendo pero el silencio de él el silencio de él me tiene chivo está dejando mucho de que hablar me tiene chivo a mi que no me vengan que hay que reservarse no se reserve nada presidente hable lo que hay hable lo que hay y hable de la vagabundería que está haciendo su partido y funcionario de su partido vamos dejando de estar maquillando la cosa vamos a decir la verdad al pueblo porque ya no somos indios los españoles que se quieren llevar el oro otra vez acabaron con todo y con los indios ya no hay indios hola buenas si buenas quien nos habla y de donde Arelis de Brooklyn adelante Arelis de Brooklyn lamentablemente yo nuestro presidente está demasiado lento está poniendo la delincuencia porque con todo lo que se habló de lo que ha pasado allá él no ha hecho nada no voy a votar por él ya voy a votar por Hillary Clinton aquí que se acaba la delincuencia en Santo Domingo que pasa con el presidente gracias así es una mujer del pueblo y yo espero que la población se indigne como ella y que apoye y que llame y que salga y que hable y que le fijamos al presidente que hable de lo de Leonel Fernández y que hable de lo de Loma Miranda y que ejecute su poder que haga lo que nunca se ha hecho y que hable del no al lugar y del no al lugar de Feri Bautista el famoso no al lugar vamos a poner una rastrería vamos a poner una diferencia nos vamos señores hoy es viernes fin de semana si va a tomar no conduzca y si va a conducir no tome Dios se le bendiga hasta el lunes a las 9 bye 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 Otra vez, bomba Yo no sabía que usted bailaba Yo no sabía que usted bailaba Por eso yo lo invitaba Por eso yo lo invitaba Tanto no digo que usted bailaba Tanto no digo que usted bailaba Por eso yo lo invitaba Aplácate, que llegan los funcionarios ¡Bomba bien, vamos!